Hey que tal chicas y chicos, bienvenidos a otro nuevo video acá en Glowell El día de hoy nos vamos con videito de aminoácidos Vamos a analizar los aminoácidos de Smart Muscle Es la primera vez que vamos a hacer un video sobre aminoácidos Entonces vamos a tocar algunas cositas acerca de estos productos Y bueno, sin más vueltas, sin más preámbulos, empecemos Chicos, antes que nada pueden ir a glowell.com.co Con el código YouTube tienen el 5% de descuento en toda la tienda Para que vayan, aprovechen en sus suplementos favoritos Además de que tenemos envíos a todo el país Y bueno, con esos precios que hay, con el descuento Vale la pena aprovechar la oportunidad Bueno chicos, acá tenemos a los Alfa BSAs Es de la marca Smart Muscle Por lo tanto sus laboratorios S.M. Labsas Que serían básicamente las siglas de Smart Muscle Es industria colombiana, su planta quedó ubicada en Cali, Valle del Cauca Acá en Colombia, igualmente les dejó el registro sanitario Entonces por esa parte estaría todo en orden Bueno chicos, nos vamos con el precio de estos aminoácidos Estos aminoácidos los encontramos en glowell.com.co En 111.600 pesos nos aporta 30 servicios Y el precio por servicio nos saldría a 3.720 pesos Bueno chicos, nos vamos con la parte nutricional Y perfil de aminoácidos y de nutrientes Como ya vimos, el envase como tal El producto nos aporta 30 servicios Un scoop sería de 20 gramos Y nos aportaría 12 kilocalorías Dentro de esas 12 kilocalorías Básicamente vendrían de carbohidratos 3 gramos de carbohidratos Donde tendríamos 1 gramo de fibra Y 2 gramos de azúcares No nos aporta ningún tipo de grasa Pues básicamente son aminoácidos No tenemos que encontrar nada diferente Y 5 miligramos de sodio En cuanto al perfil de nutrientes Y de aminoácidos Este producto nos aporta 5 gramos de glutamina Y 6 gramos de aminoácidos de cadena ramificada Que estarían dentro de un ratio de 2-1-1 Eso quiere decir que tendría 3 gramos de leucina Y tendría la mitad de esos 3 gramos de leucina En isoleucina y valina Es decir, tendría 1.5 gramos de isoleucina Y 1.5 gramos de valina Ese es el rango que mejor funciona Dentro de los aminoácidos de cadena ramificada 2-1-1 Para poder aprovechar todos los beneficios Como tal de los aminoácidos Que sería mejorar el tema de recuperación Post-entrenamiento Tener mayor energía durante el entrenamiento Y también evitar en cierta parte El catabolismo muscular Que significaría utilizar el tejido muscular Como energía Es decir, tener que destruirlo Para tener más energía Entonces los aminoácidos entrarían en esta parte Para darnos energía durante el entrenamiento Y así no tener que utilizar nuestra masa muscular Bueno, la glutamina como tal Es un aminoácido Que a pesar de que esté contemplado Como un aminoácido Que nos va a ayudar a evitarle el catabolismo muscular Sinceramente no hay mucha evidencia científica Que lo respalde Y más bien habría evidencia científica Que estaría respaldando la glutamina Para mejorar nuestro sistema inmune Para mejorar nuestro sistema digestivo Más que todo en la parte intestinal Y además habría una parte pequeña De todo este análisis En ayudarnos a reducir la fatiga Post-entrenamiento Por lo tanto De ahí es que se deriva Toda esta parte En el fitness De que la glutamina Podría ayudarnos a tener Mayor recuperación Post-entrenamiento Pero sinceramente Dentro de la mayoría de estudios Que hay acerca de la glutamina La mayoría estarían enfocados En la parte clínica En ayudar a mejorar El tema de recuperación Después de una cirugía Después de una lesión La glutamina ayudaría A mejorar toda esta parte A recuperarnos mucho más fácil De este tipo de lesiones De este tipo de cirugías De este tipo de casos Bueno, nos vamos con otros ingredientes Que podemos encontrar Dentro de este producto Podemos ver que manejan Polvo de fruta micropulverizada Tenemos, bueno La glutamina Y los aminoácidos Que ya vimos Ácido cítrico Sabor Pero también encontramos Cloruro de potasio Cloruro de magnesio Dióxido de silicio Y cloruro de sodio Cuando vi esto Me generó alguna duda Y de ahí Luego me di cuenta Que en el envase Bueno, yo tengo acá Una bolsita de prueba Que es el que voy a Probar el día de hoy Acá Pues en la parte de adelante Dice que contiene Electrolitos Entonces pues esto explica Por qué trae este producto Potasio, magnesio Sodio Pues para mejorar En nuestro tema De hidratación Hay que recordar Que la hidratación Únicamente con agua No es lo ideal Nuestro cuerpo Cuando suda Pierde muchos electrolitos Pierde muchas sales Y minerales Que son ideales Para mantener Un buen funcionamiento Y un buen rendimiento Durante el ejercicio Entonces si estamos Deshidratados Vamos a bajar Bastante Nuestro rendimiento deportivo Como ya vimos En los ingredientes Este producto Nos aportaría 5 miligramos De sodio Que bueno Que acá en los ingredientes Aparece como Cloruro de sodio El cloruro de sodio Básicamente es sal Pero pues Debemos tener en cuenta Que la sal No es lo mismo Que el sodio Entonces pues chicos Viendo que este producto Nos aporta 5 miligramos De sodio Como tal Eso sería Equivalente A 125 miligramos De sal Teniendo en cuenta Que un gramo De sal Nos aportaría 400 miligramos De sodio Entonces pues Haciendo la regla De tres Y todo eso Nos encontraríamos Que este producto Por scoop Nos aportaría 125 miligramos De sal Básicamente es muy poquito Pero pues nos ayudaría Bastante en el tema De la hidratación Entonces pues nada chicos Esos serían Los ingredientes Que encontramos Dentro de este producto Dentro de estos aminoácidos Yo que opino Sinceramente Acerca de los aminoácidos De cadena ramificada Y es que pueden ser Una muy buena opción Para tomar Durante el entrenamiento Como ya les dije Para que nos ayude A evitar el catabolismo muscular Y a darnos un poco de energía Es decir Utilizar los aminoácidos Como fuente de energía Pero si ya los buscamos Como una forma De construir masa muscular Los aminoácidos Como tal De cadena ramificada Solos No nos van a ayudar A construir masa muscular Porque se necesitarían De los demás aminoácidos Para poder tener Una mayor síntesis De proteína Entonces si tú no tienes Una buena dieta En donde estés consumiendo Pues buenas cantidades De aminoácidos Los aminoácidos De cadena ramificada Como tal No te van a ayudar A construir más masa muscular Y en ese caso Te recomendaría Más consumir Aminoácidos esenciales O los famosos EAS Que abarcan Todos los aminoácidos Y dentro de los esenciales Estarían los aminoácidos De cadena ramificada Entonces pues nada chicos Vamos a probar Que tal es el sabor De estos aminoácidos El sabor que tengo acá Es de pink lemonade Que sería como Limonada rosa O limonada rosada Bueno No sé Cómo sería Pero bueno Los vamos a destapar Y vamos a ver Qué tal es el sabor Bueno chicos Si no se me podía pasar Que estos aminoácidos Son veganos Esto quiere decir Que tomaron los aminoácidos De fuentes vegetales Eso quiere decir Que la empresa Está comprometida Con ayudar En el ambiente En hacer prácticas Que cuiden el ambiente Y bueno También recordar Que no importa Si los aminoácidos Vienen como tal De origen animal O vegetal Aminoácidos Son aminoácidos Y como tal Son los bloques Que construyen Las proteínas Ya si hablamos De el valor biológico De una proteína De origen animal O vegetal Cambiaría totalmente Porque el valor biológico De una proteína Lo determina La cantidad De aminoácidos Que contenga Es completamente diferente Y como ya les digo No importaría Si unos aminoácidos Vienen de origen animal O de origen vegetal Bueno chicos Ahora si Acá los tenemos Bueno Acá tengo agua Aproximadamente Los aminoácidos Se tienen que hacer En un litro de agua Porque pues La idea es Que queden refrescantes Que queden con buen sabor Y no sean Muy empalagosos Durante el entrenamiento Entonces pues Acá deben haber Aproximadamente 600 mil litros De agua Como no estoy entrenando Pues vamos a ver Que tal quedan Un poco más dulces Bueno Tiene un buen olor Ya estuvo Vamos a probar A ver que tal Es el sabor Uh Que sabor tan bueno Uy Que sabor tan bueno Están muy ricos Para que Ese Si Puro sabor de limonada Se siente muy bueno Entonces pues nada chicos Ese fue el video de hoy Espero haberles ayudado Y bueno Ya saben que Si buscan una opción De aminoácidos Esta es una muy buena opción Además tiene un sabor Delicioso Muy refrescante Entonces no va a ser Nada empalagoso Durante los entrenamientos Entonces chicos No se les olvide De seguirnos también En instagram Como Arroba Global Colombia Si también les gustó Este video Por favor Regalenme un like Suscribanse Y abajo Dejenme algún comentario Alguna duda Que tengan Y nada más que decirles Les deseo un excelente día Y nos vemos ¡Gracias!